Hola que tal, bienvenidos a Zona Joven y es un gusto estar con todos ustedes porque es que la verdad aquí me encuentro con mi compañera Daniela y estamos bien acompañados con los hermanos Medina porque sigue la cumbia bienvenidos a Santander de Quilichao y pues coméntenos un poco sobre ustedes, es que la verdad es que en el Cauca sobre todo y en este municipio hemos rumbeado sin parar con las canciones de ustedes hombre un gusto para todos ustedes, pues que orgullo también comentarlo, nosotros somos de Bolívar, Cauca, mucho honor en el año 90 inició este proyecto musical desde muy niñitos, desde los 3 años, 5 años, 7 años y trabajándole fuerte este proyecto musical, ya más adelante obviamente en el año 2009 muy adelante grabamos Doble Vía, Ángel Lo Demonio que fue el disco de la Feria de Cali de ahí en adelante ya grabamos éxitos con el sello de la cumbia tropical y la verdad muy contentos porque la aceptación ha sido muy grande en toda Colombia y podríamos decir en gran parte del mundo que se disfrutan esta cumbia tropical Hola, hola recién un saludo muy especial de parte de Víctor Medina, yo creo que lo que nos inspira precisamente son ustedes el público, nuestros fanáticos, la gente que les gusta nuestra música, que la pone a cada rato en su equipo, en computador, bueno lo que quieran yo creo que el cariño que nos tienen nos lo hemos ganado gracias a esos éxitos que hemos lanzado yo creo que algunas personitas siempre nos dicen, bueno ustedes por qué le cantan siempre o al despecho o a la infidelidad pero mira que siempre son historias cotidianas que nos comparten y quisimos interactuar con este rol tan bonito que es la parte de los triángulos amorosos entonces yo creo que eso es lo que siempre empatiza siempre a la gente para bailar y gozar y así como dices tú, nos ponen a rumbear bueno, ¿cómo es la aceptación? ¿cómo ven ustedes, mejor dicho, la aceptación de su música aquí en Santander de Quilichao? bueno pues muy bien, estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos ha brindado la gente de Santander de Quilichao y estamos muy contentos de estar nuevamente en Santander Daniela, otra pregunta por ahí porque aquí tenemos más integrantes todavía bueno, si hay muchos integrantes por acá, bueno además de eso cuéntanos un poco acerca de su recorrido bueno, primero que todo un salón muy especial de Robert Medina para toda la gente de Zona Joven y bueno mi recorrido ha sido desde los 12 años, ya vengo aquí en la agrupación familiar y bueno para mí es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes nuestra cumbia tropical nosotros no nos podemos despedir sin antes, obviamente teniéndolos a ustedes aquí una canción o varias canciones, un remix de las canciones que ustedes tengan porque es que todas son buenas, la verdad la verdad queremos presentar lo nuevo que se llama Escondidas esa canción la lanzamos el 2 de marzo con una aceptación en toda Colombia y también en grandes emisoras de Europa en México, en Perú, en Argentina donde esta cumbia tropical está metiendo fuerte la canción del maestro Iván Calderón autor de este objetivo que estamos lanzando y que pueden disfrutar también en este momento está el video lyric ya en nuestro canal oficial de YouTube Los Hermanos Medina Oficial y el 24 de marzo pueden disfrutar ya del videoclip oficial una canción que está pegando mucho en la voz de Robert Medina Jr. y que por supuesto la van a disfrutar Si te preguntan quien soy, inventa cualquier cosa yo también diré lo mismo, aunque te quito la ropa porque será que amarnos a escondidas acelera el corazón y hace fuerte esta pasión por ti Opa, caramba hombre, como no gozar con estas canciones y con todas las que tienen en su repertorio Daniela, ahora si para que despidamos esta breve entrevista pero muy sustanciosa, otras palabras Bueno, la verdad yo creo que muchos nos vamos a identificar con este tema, está grandioso Ella ya se está identificando Entonces yo creo que no lo vamos a gozar demasiado Aquí está entonces, Zona Joven Colombia en su octava temporada, continúen en estudio Tenemos que cuidarnos de la gente